¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, el presidente López Obrador calificó de traidor suelos a ministros que le dieron la espalda al pueblo de México, a la transformación y que él mismo propuso como Margarita Ríos Farhat y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que es ahora el principal asesor de la ministra presidenta Norma Piña. En la casa de Juan Luis González Alcántara Carrancá se hizo la cena privada con Alito, que acordaron, que fraguaron, todavía no nos dicen. Total que Alito es un protegido del Poder Judicial, eso se ve claramente, porque no lo tocan ni con el pétalo de una investigación y por el contrario, lo han dejado que se quede con el PRI. Y señala López Obrador que estos que llama traidor suelos no han afectado mucho porque han sacado el cobre y han ayudado a entender que hay algunos que no tienen convicciones. No un asunto de traición, sino a la patria, son traídos los suelos, pero tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que yo propuse, porque también comete unos errores, la perfección tiene que ver con el creador. Uno está expuesto a equivocarse, además así es la condición humana. Uno de los que propuse fue el que en su casa de las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo, que voy a estar enojado con él, al contrario, le tengo que agradecer. Es como si yo estuviese enojado con Aguilar Camín o con Claudio X. González. No, hasta los voy a condecorar.